José Hollande y Angela Merkel sientan en Berlín las nuevas bases del eje franco-alemán. Nada más ser investido presidente en París y en medio de la crisis política griega, la canciller alemana ha recibido con honores militares al nuevo presidente francés. Después de una reunión que ha durado aproximadamente una hora, los dos mandatarios han escenificado, en una rueda de prensa conjunta, el buen entendimiento que existe entre los dos países. Hollande ha insistido en numerosas ocasiones en la importancia de introducir el crecimiento en el pacto fiscal, un tema repetido cuando era candidato y que Angela Merkel ha dicho que estará sobre la mesa en las próximas reuniones. Los dos mandatarios han dejado claro la importancia que tiene que Grecia no salga de negro.